...empaña en el estudio el licenciado Walter Augusto Juárez Estrada, quien recientemente fue electo presidente del Tribunal del Norte de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Con él vamos a hablar un poco acerca de eso, de esta asociación, de los cambios, de los planes, etc. Bienvenido, Walter. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Vamos a hablar de dos cosas, de lo que nos gusta, que es la política, pero ahorita vamos a hablar un poquito de la APG. Ok. Fuiste electo como presidente del Tribunal de Honor. ¿Cuál es la función del Tribunal de Honor en la Asociación de Periodistas de Guatemala? Bueno, la verdad es esto, como para principiar, yo me siento profundamente muy privilegiado que los compañeros en la asamblea que se realizó el 10 de este mes en la sede de la entidad, pues se presentaron dos planillas, tanto para la Junta Directiva como para el Tribunal de Honor. Yo tuve el privilegio de competir con un amigo que yo le guardo mucho cariño, el licenciado Mario René Chávez García, que nosotros como colegas y periodistas y abogados le decimos el remachón. Y yo, pues, logré el triunfo y no es la primera vez que yo ocupo ese honroso cargo por la designación de la Asamblea General. La pregunta concreta, licenciado, se relaciona que cuando se presentan algunas acciones de los afiliados por una u otra circunstancia, yo siempre he tenido la ventaja y la idea de que cuando se presenta una situación de esa naturaleza, yo sustancio los expedientes como que fuera un tribunal ordinario. Se acepta para su trámite, se manda a que se ratifique si hay medios de prueba y testigos, pues los que presenten la parte supuestamente agraviada y se corre audiencia a la parte sindicada. Y entonces, al depurarse el expediente, pues tiene que terminarse con lo que regulan los estatutos de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Al depurarse el expediente, el Tribunal de Honor cursa el expediente a la Junta Directiva de la institución y la APG en pleno, la Junta Directiva, lo traslada a la Asamblea General dependiendo cuál es la imputación o sindicación que se hace contra el asociado. Yo hace algunos años, para hacer historia, porque no es la primera vez que yo ocupo este a un ruso cargo, tuve un litigio entre dos medios de prensa muy, muy importantes del país. Yo fui a una audiencia, a un juzgado de familia y el juez, que era mi amigo Carlos Enrique Reyes, que le decían mala gana, él era juez de trabajo, me dijo, mira, yo quiero hacerte una consulta. Le dije, se lo va a salir aquí, la audiencia aquí en el juzgado, le dije, voy a subir. Entonces, él me dijo, mira, fíjate que tengo un problema aquí. Por ética, me reservo los nombres de estos medios que son muy prestigiosos, ellos tenían un litigio contra varios empleados, tanto asunto laboral como mercantil. Entonces, él me dijo, mira, yo nombro un interventor y la otra parte me lo da y no veo qué hacer. Todo lo que voy a hacer, me dijo, es que voy a cruzar esto a la APG, para que la APG mande una terna y de esa terna yo voy a designar una persona. Y me gustaría, me dijo, que tú fueras incluido en la terna para yo, porque tú conoces el aspecto jurídico y el asunto de prensa, porque tú habías trabajado en esos medios. Pues le dije, la verdad es esto que yo te recomendaría, le dije que no lo hagas, porque esa no es la función de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Porque de acuerdo con su ley matriz, que sean los estatutos, la obligación de la APG es a venir a las partes, sean afiliados o no sean afiliados. Pero ocurrió que él mandó la terna a la Junta Directiva de la APG e inmediatamente la Junta Directiva de la APG conoció de eso, inmediatamente me llamaron, me dijeron, una, tú a ti, nosotros te vamos a incluir a ti en la terna. Y yo le dije que eso no era admisible, porque estarían violándose flagrantemente los estatutos de la entidad. Y entonces nombraron a una persona que ya falleció, que en ese ínterim, él se postuló como candidato a la APG y lo nombraron a interventor. Interventor de estos medios. Lo que lo interesante es ver acá que el Tribunal de Honor es como un mediador para esto. Sí, una conciliación. Esto me llama a mí la atención porque resulta que recientemente han circulado varios artículos de análisis donde se hace una pregunta, y que te la hago, te también lo vi, Walter, y es, ¿es válido que el periodista se convierta en un activista político? ¿En dónde está la línea que divide el transmitir la opinión y el influir en la opinión? Porque una cosa es ser un columnista de opinión donde dice lo que piensa, y otra cosa es un periodista que está obligado, que asume la responsabilidad con un rigor periodístico y expone los argumentos de ambas partes. ¿Se han dado casos de este tipo en la APG? ¿Y qué piensas tú acerca del activismo periodístico? Bueno, cada uno tiene la libertad absoluta de pensar políticamente, pero no debe de confundirse propiamente a una entidad de prensa que la APG en abril próximo está cumpliendo nada más 75 años de haberse fundado. Entonces debe hacerse una separación en lo político y lo periodístico, porque no confundamos nosotros también, que yo siempre he tenido la primera convicción que el periodista y como cualquier otro ciudadano tiene derecho y tiene obligaciones, y como conductor de la opinión pública debe dar el ejemplo de los análisis jurídico-políticos de otra naturaleza que podría ser. Pero a veces es sumamente muy deleznable que se vincule en algunas ocasiones la función propiamente de la Asociación de Periodistas de Guatemala y el asunto político, que son cosas totalmente distintas, licenciado. Pues en lo personal yo creo que el activismo político es válido. Si alguna persona de profesión o de periodista quiere hacer política, lo puede hacer. Pero valerse de su posición para influenciar y desinformar, eso va en contra de la ética. Ahora, en el tema de la APG como una institución gremial, ¿es válido que tome bando político? Pues no. Bueno, no debemos olvidar también que todas las cuestiones que son eminentes, tienen rango político, pero no debe vincularse lo político con lo... No, pero por ejemplo, ¿la APG o alguna otra organización de prensa debe tomar un activismo político a favor o en contra de una situación, a favor o en contra del gobierno? No, definitivamente no. Tiene que ser sumamente... ¿Cuál es el objetivo de la APG? Pues el objetivo de la APG es unir a todos los asociados y que se reúnen y que den sus opiniones en favor de la institución, porque como señalaba... Pero ¿cuál sería el beneficio? O sea, ¿la APG se funda para qué? Para defender la emisión del pensamiento. Libre emisión del pensamiento. Y saben una cosa, amigos de la gente, y eso es curioso, que la APG nace luego de la ley Mordaza que inicia y promueve Juan José Arevalo, Arevalo, porque en esa primavera democrática de Juan José Arevalo se dio la primera censura a la prensa y eso no lo dice nadie. Y nace la APG como una respuesta de los periodistas en contra de la censura de Juan José Arevalo, a quien muchos admiramos, pero que por alguna razón que todavía no conozco históricamente o que él se la llevó a la tumba, creó esta ley Mordaza. Después de esa ley Mordaza, el otro intento fue el de Serrano, pero de ahí nada. Entonces, es la defensa de la libre emisión del pensamiento. Cuando la libre emisión del pensamiento se ve amenazada, cuando la integridad física de los periodistas se ve amenazada, ahí la APG responde. También tiene una responsabilidad como formativa, académica, pero una naturaleza política no la tiene. No la tiene. No debemos olvidar, licenciado, que como señalaba usted, fue en 1947 y que ya había habido problemas con los ciertos comunicadores sociales, inclusive Clemente Marroquín Rojas y otros censuraban mucho el trabajo que estaba realizando el primer gobierno democrático, el doctor Juan José Arevalo. Pero se reunieron varios periodistas, inclusive entraron impresores y todo, y ahí nace la Asociación de Periodistas de Guatemala en abril de 1947. Como señalaba, ahorita en abril de este próximo año está cumpliendo 75 años la APG, y no debemos olvidar nosotros que ha sido puntual la Asociación de Periodistas de Guatemala, objetivamente ha censurado los actos del gobierno y de políticos, y eso le ha dado varios represales a muchos asociados, y de eso se debe, pero no olvidemos que aparte de la política y aparte es una actividad puramente periodística. Es que a eso voy, porque muchas veces se señala al periodista como un manipulador político, y esto pues no es válido desde la perspectiva de que cuando usted está en una posición de periodista que reporta los hechos, su actividad debe ser totalmente objetiva, pero la libre emisión del pensamiento, la ley de libre emisión del pensamiento, permite que los medios en sí, como por ejemplo Washington Post es republicano y el New York Times es demócrata, que tienen una tendencia, pues es válido, pero eso es derecho de cada quien, porque así como la gente tiene derecho de decir, ahora la gente tiene derecho de comprar o no comprar un periódico, de ver o no ver un programa, ¿verdad? Bueno, eso es aquí. Vale, 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 vale.